Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero esté muy bien. Vamos con el episodio 69. ¿Qué clase de tontería estás diciendo de repente? ¿Me estás pidiendo que me convierta en el cabeza de familia? Simplemente no puedo soportar verte en persona. ¿Cómo puedo convertirme en el cabeza de familia, Eugene? ¿Cuándo eres tan superior a mí que ni siquiera puedo compararme contigo? ¿Y por qué no podrías hacerlo? Si dices que lo harás, hazlo y ya. ¡Ay, no lo entiendo! Si quieres convertirme en el cabeza de familia, al menos ten un duelo conmigo. ¡Ja! Si ganas, te seguiré incondicionalmente. ¿Y cuál es el punto de dejarte serlo si peleo y gano? ¡Ah! Esto no tiene sentido. Yo, el que te venció, debería de ser el cabeza de familia, no tú. ¡Oh, ya veo! Tu cerebro funciona mejor de lo que pensaba. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, no te burres de mí! ¿Tú eres quien se convertirá en el cabeza de familia, Xia? Un puesto así debe de ser ocupado por un hombre motivador. Y ese eres tú. No haré algo molesto como ser el cabeza de familia. No me gusta. Si quieres cambiar de opinión, intenta cambiarlo a la fuerza. ¡Ay, pero eres muy fuerte, Eugene! Ha pasado un tiempo desde que tuvimos un duelo, ¿no? Así que, peleemos. Te lo digo de antemano. No importa lo que hagas, no podrás derrotarme. ¡Ay, ya lo sé, bastardo! Saca la cavidad de la espada sin dificultad y también le resulta natural mantenerla durante mucho tiempo. ¡Hong! Sian, su control de mana ha mejorado mucho, desde que alcanzó el nivel 3 en el estilo de Llama Blanca. ¡Oh! A esta edad hay muy pocas personas en todo el continente que tengan tanto mana como Xia. ¡Oh, esto es extraño! No hay manera de que pueda cansarse tan rápido. Es como blandir una espada en el aire. ¿Por qué no está cansado? La espada de Eugene parece deshacerse de los ataques, pero se adhiere a ellos como un imán y los atrae a lugares no deseados. ¡Uf! Maldito, ¿por qué no te mueves? Eso es absurdo, ¿no? Sí, yo lucho sinceramente usando la espada. Probablemente sea difícil ganar. ¿Podría derrotar al maestro Eugene, eh? ¿Sir Gésar? Usted era así de fuerte hace dos años. Pero ahora puedo percibir la presión abrumadora de Eugene. Sian también ha acumulado habilidades considerables, pero... Eugene está deteniendo todos los ataques de Sian sin dar un solo paso adelante. ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Qué fue eso? Únicamente te abstienes de detener mis ataques aquí y allá. ¿Ah? Eh, solo pararlos y ya. ¡Ay, no mientas! Esa técnica no implica solo pararlos en lugar de desviar la espada a Fuji. Como una corriente de aire. Cancelando todos mis ataques y haciéndome abusar del mano. Tienes una mirada perspicaz, hermano. Por favor, házmelo saber también. Quiero saber... ¿Mi habilidad? ¿Quieres saber? ¿Es esto lo que quieres aprender de mí? ¡Ja! Oh, te paciencia, te paciencia. Se está burlando. Está bien, te enseñaré. ¿En serio? Si te vuelves lo suficientemente fuerte, no hay necesidad de que yo me convierta en el cabeza de familia, ¿verdad? Aunque hay mucha gente mirando alrededor, así que eso es un poco ong. No quiero que sepa. Sígueme. Puede que no seas más fuerte que yo, pero si te vuelves lo suficientemente fuerte como para ser digno de convertirte en el líder de Lionheart, entonces no habrá problema, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero... Y no importa cuánto me presiones, aquello que me desagrada simplemente no me gustará. ¿No es así? No me vas a obligar. ¿Cómo puedo convertirme en cabeza de familia si realmente no quiero hacerlo? ¿Cuántas veces lo recomendé? Creo que lo mencioné más de tres veces, ¿no? Pero aunque diga que no está de acuerdo, no hay nada que pueda hacer al respecto, ¿verdad? Ajá. Si no quieres ser el cabeza de familia, no se puede evitar, entonces. Sí, reconozco que tienes grandes habilidades, pero no cuentas con la dignidad propia de un cabeza de familia, jajaja. ¿No recibiste la formación adecuada para ser el sucesor, verdad? En resumen, significa que no estás preparado. No hay manera de que tú, que viviste la mitad de tu vida en el campo, estés familiarizado con la cultura de la alta sociedad propia del jefe de la familia Lionheart. ¡Ah, mi pantorrilla! ¿Por qué me pisas? ¡Ah, maldito! Es solo mala suerte. Pero, ¿cuándo me vas a enseñar esa habilidad? No me estás diciendo nada. ¿Ahora mismo? Estoy un poco ocupado, es difícil enseñarte directamente aquí. Lo escribiré y te lo daré más tarde. Así aprenderás. Si lo lees y practicas mucho, tú también podrás llevarlo a cabo. Dime la verdad, ¿no estás mintiendo porque no quieres ser el señor de esta familia, verdad? O, ciertamente no quiero ser el cabeza de familia, pero esto no es mentira. Mientras tanto, en otro lado del mundo, en una montaña ancha y escarpada situada al sur de Kiel, el monte Oclas. El último gran duque del imperio de Kiel, el Gran Vermon, renunció a su título y se mudó a una mansión en la capital. Pero, 300 años después, el monte Oclas sigue siendo propiedad privada de Lionheart. En el castillo negro de Lionheart, situado en el punto más alto del monte Oclas. Allí es donde permaneció más tiempo el Gran Vermon. Y también donde está enterrado su cuerpo. Todos los más importantes Lionheart sentados discutiendo. Querido esposo, Eugene llegó y está peleando con todos, ay. Eugene. Dicen que ha regresado a casa. Ja, es el momento adecuado entonces. A este año solo le quedan dos meses, ¿no? No es necesario llamarlo aquí, ¿verdad? Fue el cabeza de familia quien hizo algo sin precedente. Esta es la primera vez en la historia de Lionheart. Ja, ja. Que la familia principal adopta un niño colateral. O lo he visto desde que era joven. Pero, todavía me siento incómodo al tratar con esta persona. El miembro mayor de la familia principal y senador, el león blanco de la inmortalidad. Toins Lionheart. Por supuesto, el jefe de familia ha demostrado su valía. Pero, lamentablemente, los niños de la familia principal, esta vez, hacen demasiado ruido. No es solo el patriarca. Eugene Lionheart también lo vi en persona en Arrow. ¿Qué tiene de malo tener antecedentes colaterales? Lo que importa es su potencial. Carmen, no importa cuán grande sea tu percepción, mujer. No puede representar al león negro, ¿entiendes? Ja. Entonces, tenemos que reunirnos en persona y confirmarlo. Y también sirve como ceremonia de mayoría de ETA. Quiero conocer a Eugene Lionheart. ¿Cómo es? ¿Qué come? ¿Cómo pelea? ¿Cuántas horas duerme? Ah, bueno. Muchas gracias por ver el capítulo de ETA. Descansen, duerman. Y nos vemos otro día. Bueno, chao. Adiós. Adiós. Gracias.